Este domingo en Día D, tres meses después de la brutal golpiza, la ex-VD Taidea Aranda muestra su nuevo rostro. Además, el drama de las familias militares que no tendrán este domingo a papá en casa. Cuando estaba vivo, yo lo admiraba, pero ahora que está muerto lo vieron mucho más.